Hola de nuevo, aquí a TV UNAM, donde estamos hablando de París 2024, la UNAM en los Olímpicos. Hoy tenemos un tema fundamental, querido Iván, al menos para mí, pero estoy segura que para ti también y para todo mundo, porque vamos a hablar de mujeres en los Olímpicos. ¿Cuál ha sido la participación, la lucha, la lucha, la defensa, la importancia de esta particularidad de ser mujer en el tema de los deportes? Y creo que valdría la pena, Iván, comenzar por recordar que el cuestionamiento de los cuerpos femeninos en el deporte comienza con una mirada, por supuesto, masculina, hablando de si eso implicaba una posibilidad o una imposibilidad para que continuaran la vida habitual de las mujeres, que tenía que ser dar luz a las infancias y entonces cómo eso podía conducir a la imposibilidad que tuvieran. Hay que recordar que en las primeras Olimpiadas, ya lo decíamos en la primera cápsula, Iván, hubo cero mujeres. ¿Cero mujeres? ¿Por qué? Porque no se consideraba que las mujeres tuvieran ni la intención de estar, ni la fuerza para estar, ni el deseo de competir. Y algo muy importante, no había absolutamente ninguna infraestructura para las mujeres. Eso quiere decir que las primeras ediciones de las Olimpiadas no se había pensado de ninguna manera ni en que viajaran solas, compitieran entre ellas, quién las iba a entrenar, un hombre o una mujer, a qué baño iban a ir, si ahí iba a haber duchas para ellas, en fin, muchísimas cosas que decir sobre las condiciones femeninas y de las mujeres en los deportes, Iván. Así es, Anel, te saludo con mucho gusto. Y pues sí, estamos hablando de los primeros Cuerpos Olímpicos, donde hubo cero participantes. También argumentaban que el cuerpo femenino no estaba apto para el deporte. Imagínense nada más y que al público no se interesaba en verlas como espectáculo. Esto es lo que argumentaban, pero afortunadamente en 1900 ya hubo aparición de la mujer y por supuesto la primera medallista olímpica en tenis. Imagínense nada más, hay imágenes en video y en película y en fotografía con el uniforme a la falda hasta los tobillos y así ganó un par de medallas de oro en 1900 en París. Claro, porque además creo que tenemos que hablar de este tema. No solo es las mujeres o los hombres con la mirada, sino las políticas de inclusión o de exclusión de diferentes países o incluso de religiones que hacen y evitan que las mujeres puedan competir o que puedan usar uniformes específicos. Entonces está desde la decisión de algunos países, Iván, en donde se decide por el Estado, digamos, que las mujeres no deben de ir porque no van a usar shorts o no van a usar una playera corta o algo así, o la modificación en algunos países islámicos, por ejemplo, para que sí puedan competir, pero cumpliendo con las expectativas religiosas de sus usos y costumbres o en otros casos, por ejemplo, qué hacer, Iván, con los procesos de las mujeres que sí deciden tener bebés o lactar y entonces qué responden los Juegos Olímpicos para estas mujeres que sí tienen bebés y que quizá tienen que viajar con ellos como los lactarios que ahora hay en las villas olímpicas. Sí, 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 es un tema muy interesante que hoy mismo lo seguimos viviendo en París de otra manera, pero siempre es importante irnos a la historia, siempre hay alguien que ha sido punta de lanza para los movimientos y en esta ocasión fue Alice Milliat, esta francesa precursora que impulsó a que las mujeres participaran en los Juegos Olímpicos, inventando inclusive o haciendo una competencia en los Juegos Olímpicos para la mujer. El Comité Olímpico Internacional decidió después cambiarle el nombre, ¿por qué? Porque tuvo éxito, hubo también hasta 200 participantes y vimos disciplinas que no se hicieron oficiales muchos años después, es decir, el fútbol ya lo jugaban en 1930, 1920 las mujeres y no fue hasta Atlanta, 1996, que se hizo oficial el fútbol femenil en unos Juegos Olímpicos. Imagínate toda la lucha que hubo, las mujeres ya lo practicaban y se regula y lo acepta el Comité Olímpico Internacional hasta prácticamente el final del siglo pasado. Bueno, ese es el caso de Alice Milliat, pero también creo que merece muchísimo la pena atender estas ideas de los deportes femeninos y los deportes masculinos. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son estas categorías, Iván? Y cómo son casi en su mayoría las mujeres las que han intentado romper esos estereotipos de qué es esto de ser femenina o masculina para un deporte. Y aquí, por ejemplo, desde luego están deportes o categorías que parecen más apropiados para las mujeres. El patinaje artístico que no está en las Olimpiadas, pero que, por ejemplo, podemos hablar del nado sincronizado. En la gimnasia olímpica que divide las categorías de diferentes herramientas, digamos, los zarzones no son para las mujeres, la viga de equilibrio si no es. O otras disciplinas que son específicamente para hombres, en donde todavía son solamente para hombres. Entonces, como eso, también las mujeres han ido empujando. Desde luego, la prueba del maratón es una de las que más se ha luchado para poder hablar de que las mujeres sí pueden ser resistentes. Otros deportes que no están en las Olimpiadas, como el Giro de Italia, la Tour de France. Por cierto, el Giro de Italia este verano va a ser la primera vez que se incluya de las mujeres. Mira, nada más es que, pues, hay que avanzar, hay que crecer. Y, pues, Alice Milliat fue una de las que hizo todo esto posible. Y, por supuesto, ella tenía un lema, dice, el deporte femenino tiene su lugar en la vida social, al igual que el deporte masculino. Esta precursora de este movimiento lo logró. Y hoy, pues, cada vez hay más, más mujeres en los Juegos Olímpicos. Estamos hablando que hoy en París el 50% son mujeres, por primera vez en la historia. Y también, si nos remontamos a la historia, en 1900 solo 22 mujeres participaron en los Juegos Olímpicos y después bajó a seis mujeres. Estamos hablando en San Luis, 1904, 1908 en Londres, 37 mujeres. Ya en Estocolmo, 48 mujeres. Y nos podemos ir adelantando en la historia. Y, por supuesto, hasta llegar a Londres, 2012, 4,676 mujeres. Por primera vez todos los países incluyeron una mujer en su delegación y, pues, fueron llamados los Juegos de la Mujer. Hoy estamos celebrando que por primera vez en la historia el 50% son mujeres. De 10,500 atletas, la mitad son mujeres. Claro, y perdón que lo diga, pero a pesar de eso, la lucha sigue. ¿Por qué? Porque hay que pensar en las mujeres menstruantes, en sus periodos de menstruación y sus alteraciones hormonales para poder entender cómo se tienen que entrenar a los equipos femeninos o cómo hacer que pueda incorporarse este tema con el cuerpo de las mujeres. Desde luego, insisto, en el tema de la maternidad, la lactancia, la tecnología y la adaptación de objetos o ropa específicamente para mujeres. Así que sigue muchísimo. Yo quiero hacer dos recomendaciones muy especiales para poder leer, como siempre en estos programas, estamos hablando de literatura también. Uno de ellos es un libro fantástico que se llama Damas en Bicicleta, de F. J. Erickin, una mujer que defendía el uso de que las mujeres podían montar una bicicleta, con esta palabra traducida del inglés, montar una bicicleta sin que eso implicara ningún riesgo para sus cuerpos, específicamente porque uno está prácticamente con el sexo encima del sillín de la bicicleta, y habla de cómo no perder el estilo y ser femenina a pesar de ir en la bicicleta. Es una joya, este es un libro obviamente histórico de fines del siglo XIX y está también una recomendación que yo les haré con muchísimo interés que es sobre Nadia Comanesci. El libro se llama La pequeña comunista que no sonreía jamás o nunca, no me acuerdo bien. Es de Lola Dafón, está en anagrama, y es un libro fantástico para hablar de las mujeres en la gimnasia olímpica, particularmente el caso de esta rumana de la cual vamos a hablar muchísimo en estas cápsulas. Así es, Nadia Comanesci, todo el mundo la conoce, y por supuesto, ella misma relata que cuando se ve en película, en video, dice, se desconoce, ¿no? El carácter, la lucha con que hizo eso, el tesón dice, es que yo no creo ser esa. ¿Por qué? Porque, pues sí, rompió el paradigma, rompió el 10 perfecto, es Nadia Comanesci, y pues bueno, también a lo largo de la historia, pues las disciplinas tardan en llegar. Siempre empiezan los masculinos, como es, ya lo referimos al principio, pero un deporte como es el box, 1904 hizo su aparición en los Juegos Olímpicos, en la rama varonil, y tardó hasta el año 2012 en Londres en debutar para la rama femenil. Y es el caso de mexicanas y mexicanos, es un deporte mexicano, y por supuesto muchas medallistas han sido parte de alegrías para el pueblo mexicano, y hoy quisiera presentar esta cápsula de Miguel Ángel El Piolín Martínez, este pugilista de Durango, y por supuesto dice que lo va a dar todo. Vamos a verla. ¿Me voy a subir con todo? ¿O voy a morirme la raya? Sinceramente, como lo dije, he trabajado, tengo fe, somos gente mexicana, y somos muy bárbaros. Por eso me lo puse, es como un guerrero de los aztecas. Todos siempre tenemos algo por el cual nunca nos rendimos, y yo he seguido trabajando, y seguro que lo puedo lograr. En la vida, fuera del box, soy muy tranquilo, muy relajado. Eso sí, así como me han enseñado, pero dentro del box es demonio, y tirando con todo. Traía una playera amarilla, y estaba haciendo sparring. De hecho, cuando empezaba a boxear, y ahí gritaron, ¡Tírale, Piolín! ¡Vamos, Piolín! Y ya el entrenador, el que estaba de encargado, dijo, vamos a ponerle su apodo a él, el Piolín. La verdad, mi abuelo fue el que me llevó. En el barrio, la verdad, desde que, pues sí estuvo un poquito complicado, pero pues él me supo guiar bien por el camino. Entonces, desde los ocho años, yo cumplí ya los nueve, desde ahí decidió él meterme al boxeo, era muy peleonero. Entonces, a ver, vamos a llevarte, a ver si es cierto que muy bravo, ¿verdad? Y pues ahí se fue demostrando, poquito a poquito, ahí fue. Porque sí le dije también antes, pues voy a llegar a los Juegos Olímpicos, va a ver, y cuando consiga, bueno, porque pues nosotros somos familia muy bajita, le voy a llegar una vez, y le voy a aventar así todo el vuelo, para que ahí ya no ande batallando. Entonces ya no me falta, que Dios quiera, una medalla. Había un entrenador rápido, lo digo, Francisco Bonilla, que siempre lo va a recordar, siempre tuvo confianza en mí, y él me conoció desde que yo le he platicado, no, profe, pues la gente no va a poder salir, y no va a poder ir a pagar esto, porque pues no, no me mandaron nada. Lo máximo que me mandaban a mí eran 250 o 500 pesos, es lo máximo que me mandaban, y eso era demasiado. Y luego digo, no, profe, no se puede. Bueno, pues, y luego él no me dijo, tú tienes que entrenar con todo, machismo, que si no, no vas a hacer nada. Eso de que ahora las peleas son así, sin la careta, son, bueno, a mí se me hace más a gusto, más cómoda, como a mí me gustan los golpesones, digo, ah, pues excelente, o sea, muchos les pegan y, ah, les dolió, y para atrás, no hombre, y el otro, me emociono, me gusta. Vamos a ser unos jóvenes entrones, y con, con muchos. Tengo, tengo confianza, tengo fe, o algo me pasa ahí arriba del ring, donde a lo mejor ya no voy a volver, pero de que yo voy a seguir con todo, y le voy a dar con todo, eso sí, y estoy seguro que sí lo, sí lo puedo lograr, para acomodarme junto con todos ellos, los que han logrado una medalla. ¡Gracias! ¡Gracias!